Gracias a todos los invitados. Voy a hacer una referencia a un capítulo que todos conocen, pero que vale la pena recordar. En 2006, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos acusó y demandó en el Senado de los Estados Unidos el fracaso de la implementación de mecanismos para impedir el lavado de dinero que se había convertido ya en un grave riesgo para la seguridad nacional. El Senado instaló un comité permanente de investigación y cinco o seis años después publicó algunos resultados. El comité sigue existiendo. Concluyó que, entre otras cosas, un banco mexicano y algunos otros en Rusia, en Asia, en otros lugares, con matrices el mexicano en Estados Unidos, que estaba clasificado como de bajo riesgo en la lucha contra el lavado de dinero, se había convertido en poco tiempo en la principal lavandería de recursos provenientes del narcotráfico de México y de algunos países de Sudamérica. Identificó que el cártel de Sinaloa y el cártel del Valle de Colombia habían encontrado un canal que facilitaba la repatriación a Estados Unidos de más de 5 mil millones de dólares al año. de más de 5 mil millones de dólares al año. Para evitar daños por aquello de las reputaciones, este banco del que no vale la pena mencionar el nombre, fue acusado de no aplicar la instalación de protocolos de normas internacionales para detectar el lavado, fallas en las medidas de control, omitió deliberadamente reportar operaciones sospechosas, ocultó expedientes de clientes sospechosos, permitió el crecimiento exponencial de envío de dólares en camiones en camiones blindados hacia la frontera. Mantuvo en secreto operaciones de compras de edificios, hoteles, fraccionamientos, joyas, aviones. Hizo acuerdos que mantuvo en secreto con casas de cambio y desde luego llegaron a extremos casi cómicos. El cartel de Sinaloa elaboró una caja de madera en la que cabían exactamente 10 mil dólares en billetes de a 100 que cabían por el espacio de las ventanillas que hay en los bancos y el banco sin necesidad de contarlos por los acuerdos que había entre el personal, directivos, en fin. Contabilizaban sin contar, repito, 10 mil dólares y entraban a sus libros sin mayor dificultad. Se pusieron las multas más altas, miles de millones de dólares. Aún hay bancos que no se reponen. No hubo funcionarios denunciados, ¿eh? Mucho menos en la cárcel. Es más, hay información de que el responsable de los protocolos de control de ese banco, sucursal en México, hoy es funcionario en la actual administración federal. en Hacienda, curiosamente. Entonces, repito, en el 2012, la multa, el desprestigio, el balance, quedó solo en los libros de una entidad privada, de un negocio privado. El ejemplo que pone Carlos Mota, y creo que habría que valorar que la minuta del Senado, la iniciativa del senador Monreal, exhibe un problema real. Gafi ha hecho estudios de que en México se incorporan, y aquí está el titular de la UIF, Santiago Nieto, al que todos le reconocemos resultados importantes, aunque hay cosas que hemos discutido con él. Gafi ha dicho que se incorporan a la economía mexicana anualmente más de 48 mil millones de dólares provenientes del narcotráfico. Hay un mercado paralelo de dólares, de divisas, y Carlos Mota lo explicó con mucha claridad. ¿Qué vamos a hacer? La iniciativa, a pesar de los buenos propósitos, sin duda no resuelve el problema, y solo le traslada al Banco de México los riesgos de los que yo estoy hablando, el tamaño de los riesgos de los que yo estoy hablando. Ya puse el ejemplo de lo que es capaz los tentáculos de la delincuencia para encontrar los canales que le permitan limpiar sus ganancias. La iniciativa, por lo tanto, compañeros, no es la solución. Ya el gobernador del Banco de México en las dos o tres sesiones ha establecido un manual de política pública que puede ayudar a resolver el problema. Habría que preguntarle a los bancos cuántos empleados capacitados para detectar, analizar, y concluir que hay operaciones sospechosas tienen contratados. cuántas capacitaciones de qué tipo, de qué calidad realizan permanentemente con esos empleados para que los bancos estén capacitados y puedan reportar a la UIF o a no sé quién más las operaciones sospechosas. qué costos significa para el sistema bancario esto, qué certificación de confianza tienen estos funcionarios. Me parece que el titular Santiago Nieto debe de tener información para ayudar a resolver este problema. pero insisto las consecuencias de que se obligue al Banco de México a adquirir todos los dólares de este mercado informal de divisas y que el Banco de México se vea obligado sin chistar a adquirirlos y meterlos a las reservas internacionales a pesar de lo mal redactado que está la ley o la iniciativa me parece que es un despropósito es un mal que puede dañar sin duda al banco al prestigio del país. Las reservas mexicanas son reservas de deuda hay muchos diputados y funcionarios que creen que las reservas son ahorros que tiene el gobierno y que puede disponer de ellas en cualquier momento no señores las reservas son reservas de liquidez son reservas de deuda para poder pagar compromisos que el gobierno adquiere y que el valor estratégico de esas reservas es poderlas pagar y liberar al gobierno de la incapacidad de pago y lo que esto significaría. Entonces poner al Banco de México en riesgo de denuncias de que sus reservas están contaminadas con dinero del narcotráfico sería realmente peligroso. Yo quisiera que el titular Santiago Nieto el titular de la web Santiago Nieto pudiera describir con responsabilidad ante senadores y diputados de Hacienda de las dos cámaras el nivel de preocupación de los bancos para construir estos protocolos la inversión que hacen las garantías que tiene el mercado de divisas para impedir estas debilidades y finalmente ¿quién controla y vigila señor Santiago Nieto a las casas de bolsa que proliferan no solo en el aeropuerto como Carlos Mota ya lo describió muy claramente en el pueblo más pequeño de cualquier municipio del país hay casas de bolsa en donde se adquieren los dólares sin mayor se compran los dólares sin mayor dificultad si en el aeropuerto están imagínense y hacen lo que hacen imagínense lo que pueden hacer en un municipio abandonado y pequeño de cualquier lugar del país gracias por su atención